¡Holi! Yo soy Amber y el día de hoy les traigo un nuevo gameplay. Es un juego del cual no sé absolutamente nada. Estoy igual que ustedes. Me lo acabo de descargar, así que voy a probarlo junto con ustedes. Veamos de lo que se trata este juego. Choose a Characcer. ¿Qué es esto? No, soy un pingüino. Hola, amiguito. No, no quería hacer eso. ¿Qué significa esto? Ya, genial. Hola, persona. Pero mira la persona. ¡No, me caí! ¡Guau! Así podemos ir más rápido, claro. Hola, jirafa. ¡Guau! Your mission. Matar al cub... ¡Hay que matar al del zoológico! Chicos, tenemos una misión. Hay que buscar al del zoológico. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres una golpiza? ¡Bum! Quiero saber qué es esta cosa. Ah, ya. Esto es para matar al señor del zoológico. Está en el acuario ahora, supongo. ¿Dónde está el acuario? ¡No! Ahora seremos... Ya, probemos otro. Probemos el mono. Me pregunto si podremos ir más rápido con un carrito. Muy bien. ¡Muévase, señora! Yo no tengo tiempo para esto. Soy un mono desconcertado. Lo voy a esperar en el acuario. Señor, ¿sabe dónde está el acuario? ¿No? ¿El acuario será ese? ¡Ay! ¡Ay! Perdón, señor. Aquí está el acuario. Solo hay una entrada. ¿Eres tú? ¿No? ¿Eres tú? Yo te voy a dar por si acaso. Me caí. Find the lost spider. Go to the restaurant. ¡Ah! ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Me está matando ella! ¡Ah! Ahí está. Levántate, levántate. ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Eso es! ¡Pégale, pégale! ¡Levántate, levántate! ¡Ah! Vamos a jugar con un elefante. Ahí está. Ahí está. Lo vi. Voy a aplastar. Idiota. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Oye! ¿Quién tiene esa fuerza? ¡Uy! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Bum! ¡No, boom! ¡Pero déjame, tranquila! ¡Si no te estoy diciendo nada! ¡Déjame en paz! ¡Ey! ¡No! ¡Pero déjame! Tú lo pediste. Y lo re que te pediste. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está? ¡Oh, yeah! ¡Perdón! ¡Me siento! ¡Salió, salió! ¡Ah! ¡No te digas al imperio y popó! ¡Pues ahí tienes! ¡Ey! ¡No, no! ¡No leí! ¡No leí! ¡Oh, no! ¡Ganamos! Ok, fuimos un mono, fuimos un elefante, un pingüino y ahora nos toca una jirafa. Vamos a buscar un carrito. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Pero miren esto! ¡Qué hermosa! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí va! ¡Oh, oh, oh! ¿Los videojuegos te hacen violento? ¡Oh! ¡Ah, perdí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Wow! ¡Dale! ¡Muestrale todo a tu! ¡Oh! ¡Wow! ¡No! ¡Ey! ¡Wow! ¿Viste lo que te hizo? ¡Eso no puede ser! ¡Extremo, viejo! ¡Muestrale quién eres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está el de ahí! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Muerta! No importa, sigo viva. ¿Qué miras, imbécil? ¿De acaso nunca has visto un pingüino que se acaba de caer? ¿Eh? ¿Quieres un poco de esto? No te metas conmigo, estúpido. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, eso fue un poco rudo. ¡Estúpido! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! Un dinosaurio manejando. A ver. ¡Ay! Tengo algo que hablar contigo, imbécil. ¡Dale libertad a mis amigos! ¡Déjanos libres! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Oh, shit! ¡Muéstralo quién eres! ¡Muéstralo quién eres! ¡Bum! ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Ya no eres tan fuerte ahora, ¿eh? ¿Quieres un poco de esto? ¡Levántate! ¿Qué? ¿No puedes levantarte ahora? ¿Qué? ¿No puedes? ¿Por qué estoy yo encima? ¡Eh! ¿No puedes? ¿No puedes? ¡Te estoy matando! ¡Te maté! ¡Los animales ganan! ¡Ay, qué buen juego! ¡Chicos! ¡Ganamos! ¡Por fin gané algo! ¡Por fin! No sabía absolutamente nada del juego. Jamás había visto un solo gameplay. Solamente obedecía a mi corazón y ganamos. ¡Wow! Soy muy feliz. Si a ustedes les gustó tanto como a mí este juego, denle un like para que salga la segunda parte. Recuerden seguirme en mi Instagram para saber así un poco más de los próximos videos que se vienen. También para ser parte de esta pequeña comunidad que se está formando. Recuerda que si quieres que juegue algo que tú quieras ver en este canal, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!